Oh, 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 oh Una historia que contar Encontré en tu mirar Tu sueño que duerme a mi lado Un poema descubrí Rosas rojas junto a ti Deseo sembrarme en tu vivir Tus labios se vienen a madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo En tu caricia Cada momento Tus labios se vienen a madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento Oh, 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 oh Eres el calor de abril Y la luna de París Como el tiempo Eres eternidad Tus labios se vienen a madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo En tu caricia En cada momento Tus labios se vienen a madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento Estoy atrapado en tu amor Como un ángel celestial Como suave brisa Llévame del corazón Vive el placer Entrégame tu amor Tus labios se vienen a madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo En tu caricia En cada momento Tus labios se vienen a madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento Oh, oh, oh Tu pensamiento Los labios se vienen a madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento Tu pensamiento Los labios se vienen a madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo En tu caricia Cada momento Cada momento Déjame ver Todo de ti Es camino que quiero explorar Te doy mi vida Y quiero más Cada latido Vamos a explotar Mujer Mujer de fuego en la oscuridad Solo deseo ser tu palpitar Abre las hadas Abre las hadas Vamos a encontrar Ese lugar que nos hará soñar Mujer de fuego con intensidad Vuelve un instante, una eternidad Y el silencio solo escuchará A nuestra sombra A nuestro respirar Empezará No habrá final Cada sentido Nos hará vibrar Y solo así Así será Cada recuerdo Nos hará llegar Mujer de fuego en la oscuridad Solo deseo ser tu palpitar Abre las hadas Vamos a encontrar Ese lugar que nos hará soñar Mujer de fuego con intensidad Volve un instante, una eternidad Y el silencio solo escuchará A nuestra sombra A nuestro respirar Sin hablar Dame más La pasión siempre nos llevará Quiero ser Tu verdad Para amar Para estar En un beso Pero solo pensar Mujer de fuego en la oscuridad Solo deseo ser tu palpitar Abre las hadas Vamos a encontrar Ese lugar que nos hará soñar Mujer de fuego con intensidad Mujer de fuego con intensidad Vuelve un instante, una eternidad Y el silencio solo escuchará A nuestra sombra A nuestra sombra A nuestro respirar Y el silencio solo escuchará Ese lugar que nos hará soñar Oye la confesión De mi secreto Nace de un corazón Que está desierto Con tres palabras Te diré Todas mis cosas Cosas del corazón Que son preciosas Dame tus manos, ven Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gustas Como me gustas Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gustas No te voy a confiar Ella tiene un porte tan intelectual Que arrebata la respiración Un ardiente y frío modo de mirar Que a todos fascina, que te contamina Corazón con adrenalina Ella es así, con sus labios carmesí La mujer más bella de nunca Ella es así, adueñándose de ti Con la miel de su sensualidad Cuídame Si oyes el murmullo tenue de su voz No podrás tus ansias contener Su perfume suave, aroma sándalo Cuando te domina, cuando se aproxima Con esos ojos aguamarina Ella es así, con sus labios carmesí La mujer más bella del lugar Ella es así, adueñándose de ti Con la miel de su sensualidad Y él desea mirar mi amor Al mirarla pasar Su sonrisa imposible olvidar, olvidar Ella es así, con sus labios carmesí La mujer más bella del lugar Ella es así, adueñándose de ti Con la miel de su sensualidad Ella es así, ella, ella es así La mujer más bella del lugar Ella es así, adueñándose de ti Con la miel de su sensualidad Ella es así, con sus labios carmesí La mujer más bella del lugar Ella es así, con la miel de su sensualidad Ella es así, con sus labios carmembros No existen límites Cuando mis labios se deslizan en tu boca Inenarrable, esa humedad que se acrecenta en mis deseos Cuando tu beso se me cuela hasta el alma Cuando mi cuerpo se acomoda en tu figura Se acaba todo Y es que no hay límites No existen límites Cuando me afianzo de ese tiempo en que eres mía Es el delirio Donde se excede lo irreal, lo inexistente Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse Mira que te oigo hablar y puedo derretirme A Dios los límites Todo es pasión No existen límites Cuando tú y yo le damos rienda suelta A nuestro amor Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse Mira que te oigo hablar y puedo derretirme A Dios los límites Todo es pasión No existen límites Cuando tú y yo le damos rienda suelta A nuestro amor Por potentially shovel A Dios los límites Pero te oigo hablar y pido arropa Cibarvalos A Dios los límites Tal vez fue la manera en que te pude conocer Brindándote resguardo cuando comenzó a llover ¿Quién iba a imaginar que al hablar debajo de ese cielo gris Logrará enamorarme un día de ti? Siento, aún es el momento cuando soplaba el viento y me debí tu aliento Fuimos dos desconocidos que entre lluvia, niebla y frío Se entregaban a la mar Tal vez estaba escrito que ese día al anochecer Morarás el destino nuestro amor podía nacer ¿Quién nos iba a decir en realidad que fuéramos a sonreír En medio de un lluvioso día de abril? Siento, aún es el momento cuando soplaba el viento y me debí tu aliento Fuimos dos desconocidos que entre lluvia, niebla y frío Se entregaban a la mar Qué ironía esta vida Lo que son las cosas Tal vez fue casualidad Fuimos dos desconocidos que entre lluvia, niebla y frío Se entregaban a la mar Se entregaban a la mar Se entregaban a la mar Siento, aún es el momento cuando soplaba el viento Y me debí tu aliento Fuimos dos desconocidos que entre lluvia, niebla y frío Se entregaban a la mar Se entregaban a la mar Aún ese momento cuando soplaba el viento Y me debí tu aliento Se entregaban a la mar Lo que queda de mí, lo que ves que hay aquí, te está esperando Sigue habiendo en mi amor y en mis brazos calor Te sigo amando Siempre voy hasta el mar, donde un día tú y yo nos prometimos No dejaremos de amar, no volver a fallar, eso dijimos Lo que queda de mí, vive solo por ti, te estoy buscando Con mi enorme querer, quisiera tener, te sigo amando Lo que queda de mí, solo quieres saber Si en los tiempos de lluvia, te acuerdas de mí Porque yo como ves, lo que queda de mí, sigue siendo de ti Lo que queda de mí, solo quieres saber Si en los tiempos de lluvia, te acuerdas de mí Porque yo como ves, lo que queda de mí, sigue siendo de ti Lo que queda de mí, sigue siendo de ti Esa melodía que se escucha cuando estás El suave murmullo de las aves al cantar Al despertar es tu palpita que me hace suspirar El roce de un beso más alto que de tu piel Y fue un deseo que me envuelve sin querer Quiero llevar toda la pasión hacia la eternidad Es por ti que puedo ir donde nace el sol y la ilusión Vive del amor, el corazón en un mundo azul Es por ti que llego ahí donde no hay dolor En tu calor puedo viajar toda la vida en tu fantasía Sé mi abecedario, mi refugio, mi cantar Lleva entre tus brazos este sueño de los dos a navegar Vamos a escribir la historia y su final Es por ti que puedo ir donde nace el sol y la ilusión Vive del amor, el corazón en un mundo azul Es por ti que llego ahí donde no hay dolor En tu calor puedo viajar toda la vida en tu fantasía Es por ti que llego ahí donde no hay dolor En tu calor puedo viajar toda la vida en tu fantasía Es por ti, es por ti que puedo ir donde nace el sol Donde nace el sol Es por ti, es por ti, es por ti, es por ti De quien es usted, a quien ama usted O a quien pertenece usted Quien prende esa luz de sus ojos Propicia esa hermosa sonrisa Quien suele anidar en los brazos de usted Simplemente vive con usted Simplemente vive con usted La hermosita de un beso Se adueña de todo lo suyo Se adueña de todo lo suyo Si acaso es consciente Si acaso es consciente La hermosita de todo lo suyo La hermosa sonrisa Quien es usted 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 Finjas, finjas que terminarás con mis besos Luego regresas cuando ya me fui Haces que vuelva de nuevo por ti ¿Qué decidí? Tal vez me mientes, tal vez te miento Y no se atrapa nuestra pasión Porque tú quieres, también yo quiero En vez del amor Voy viajando en otra sensación Y siento que contigo estoy En tu cuerpo Porque no puedo dejar de pensar Que si te marchas todo cambiará No será igual Tal vez me mientes, tal vez te miento Y no se atrapa nuestra pasión Porque tú quieres, también yo quiero En ganas del amor Yo leo, te mentí Y te subió, te pedí Tal vez me mientes, tal vez te miento Y no se atrapa nuestra pasión Porque tú quieres, también yo quiero En ganas del amor Tal vez me mientes, tal vez te miento Y no se atrapa nuestra pasión Porque tú quieres, también yo quiero En ganas del amor Tal vez me mientes, tal vez te miento Y no se atrapa nuestra pasión Porque tú quieres, también yo quiero En ganas del amor Si te mientes, tal vez te miento Yellow creyentes, tal vez te miento Y no se atrapa nuestra pasión Y en ganas del amor Que cometió, tal vez te miento Y no se atrapa nuestra pasión En ganas del amor En ganas del amor Y no se atrapa nuestra pasión Una historia que contar, encontré en tu mirar Un sueño que duerme a mi lado Un poema descubrí, rosas rojas junto a ti Deseo, sembrarme en tu vivir Tus labios de miel en la madrugada De piel de durazno al caer en la alba Estoy atrapado en tu cuerpo y tu caricia Cada momento Tus labios de miel en la madrugada De piel de durazno al caer en la alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento Eres el calor de abril Y la luna de París como el tiempo Eres eternidad Tus labios de miel en la madrugada De piel de durazno al caer en la alba Estoy atrapado en tu cuerpo y tu caricia Cada momento Tus labios de miel en la madrugada De piel de durazno al caer en la alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento Como un ángel te deja Como un ángel te deja Como pava y prisa Llévame del corazón y de tu ser entregame tu amor Tus labios de miel, tus labios de miel, tus labios de miel En cada momento, manos de miel en la madrugada Y arden un asno, caer en el alba La sol es decir, mi luz, tu fantasía Tu pensamiento Tus labios de miel en la madrugada ¿Por qué me dudas por caer en el alba? Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento Tus labios de miel en la madrugada Tu piel de durazno caer en el alba Tu sueño tapado en tu cuerpo, en tu caricia En cada momento Tu madrugada Tu piel de durazno caer en el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Hoy brilla el sol en tu mirada Tienes la luz que el cielo alumbrará Déjame ver todo de ti Eres camino que quiero explorar Te doy mi piscina Y quiero más Cada latido vamos a explotar Mujer de fuego en la oscuridad Son los deseos en tu palpita Abre las ganas Abre las ganas, vamos a encontrar Ese lugar que nos hará soñar Mujer de fuego con intensidad Vuelvo un instante, una eternidad Y el silencio solo escuchará A nuestra sombra, a nuestro respirar Empezará, no habrá final Cada sentido nos hará vibrar Y solo así, así será Cada recuerdo nos hará llegar Mujer de fuego en la oscuridad Solo deseo ser tu palpita Abre las alas, vamos a encontrar Ese lugar que nos hará soñar Mujer de fuego con intensidad Vuelvo un instante, una eternidad Y el silencio solo escuchará A nuestra sombra, a nuestro respirar Sin hablar, dame más La pasión siempre nos llevará Quiero ser tu verdad Para amar, para estar en vez Pero solo pensar Mujer de fuego en la oscuridad Solo deseo ser tu palpita Abre las alas, vamos a encontrar Ese lugar que nos hará soñar Mujer de fuego con intensidad Vuelve un instante, una eternidad Y el silencio solo escuchará A nuestra sombra, a nuestro respirar ¡Oh, oh, oh! 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 Que nos hará soñar Vas, como si no quieras más Finges que terminarás con mis besos Luego regresas cuando ya me fui Haces que vuelva de nuevo por ti ¿Qué decidí? Tal vez te mientes, tal vez te miento Y nos atrapa nuestra pasión Porque tú quieres, también yo quiero Engaño es el amor Voy viajando en otra sensación Y siento que contigo estoy En tu cuerpo Porque no puedo dejar de pensar Que si te marchas todo cambiará No será igual Tal vez te mientes, tal vez te miento Y nos atrapa nuestra pasión Porque tú quieres, también yo quiero Engaño es el amor Y a mí yo te mentí Que usted sube o te perdí Que tú nos atrapa nuestra pasión Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Semiabecedario, mi refugio, mi cantar Lleva entre tus brazos este sueño de los dos a navegar Vamos a escribir la historia y su final Es por ti que puedo ir Donde nace el sol y la ilusión, vive del amor, el corazón en un mundo azul Es por ti, es por ti que llego ahí, donde no hay dolor, en tu calor Puedo viajar toda la vida en tu fantasía Es por ti que puedo oír, donde nace el sol y la ilusión, vive del amor, el corazón en un mundo azul Es por ti que llego ahí, donde no hay dolor, en tu calor Puedo viajar toda la vida en tu fantasía Es por ti que puedo oír, donde nace el sol Donde nace el sol ¡Suscríbete al canal!